¡Yora mis divas! Aguas que viene un toro, ese relajo Escóndete tras las francas, capitán Que viene bravo, y aviéntame a tu rebozo Mi vida, va a gamotearlo Toro, toro, toro Entra de largo, que mi preta chula Torito te está mirando Toro, toro, toro Toro, toro relajo Ya te estoy quitando Torito lo ha debrezado Ya van a abrir las francas de su chiquero Que ella le quitase, toro Mi vida, no mi totero Ya iba como borredito Mi vida, a su poderero Toro, toro, toro Entra de largo, que mi preta chula Torito te está mirando Toro, toro, toro Toro, toro relajo Ya te estoy quitando Torito lo ha debrezado Ya te estoy quitando Torito lo ha debrezado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Torito lo ha debrezado Torito lo ha debrezado Torito lo ha debrezado Torito lo ha debrezado